El búho representa el demonio Molok, predado por la Biblia a una supuesta divinidad cananea asociada con los sacrificios de niños por medio del fuego. Se han descubierto algunas sectas satánicas y de hecho logias mazónicas que tienen una estatua de un búho. Se puede observar esto donde ellos en un horno en forma de búho entregan los niños bronce con fuego en su interior dentro de la cual se arrojan víctimas modernamente. Entonces esto lo descubrió un investigador en 1935 que pudo observar estos sacrificios también tomando en cuenta que lo utilizan en videojuegos, por ejemplo en Mortal Kombat Lock, para el lagarto australiano también y para el personaje de Watchmen en cómic. Aquí podemos ver cómo se les rinde tributo a este demonio. El nombre disfémico del epitelio aplicando a varios dioses en donde en la época de que ellos lo utilizaban con este epíteto, primero se le decían Mik y luego Molok, que el Señor lo reprenda. Tradicionalmente se ha interpretado como el nombre de un dios probablemente denominado el rey. Pero pronunciado a propósito, muchos de nosotros nos gustan utilizar algunas imágenes de manera inocente y el cristiano tiene que aprender a observar cómo y cuándo está ofendiendo a Dios y qué podría tener en su casa que está contaminado. Recuerden que Molok aparece ocho veces en la Biblia, de hecho en la primera de Gereyes capítulo 11 versículo 7, en una rata de Milcón, epíteto del dios supremo de Amón también. El resto se encuentran en el Levítico, con dos menciones más en el segundo libro de Gereyes y en Jeremías. Hablando de un demonio que se menciona justamente en la Biblia, aunque ellos también no lo van a caracterizar específicamente como un búho. Creo que hay ocasiones en que ellos lo presentan como una estatua de un buey. Realmente se ha dicho que este culto se extendió por la influencia de los fenicios al Mediterráneo. Llegaron a las costas de los etruscos y en Italia. Entonces, como ya cristianos comenzaron a expandir en Europa a Jesucristo, se fueron cayendo de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Al llegar Jesucristo a Eucaristía, entonces se fueron las personas acercándose a adorar al dios verdadero y dejaron de adorar demonios y de entregarle personas. Esto sucedió en toda Europa. Ahora bien, ustedes saben que el paganismo va cambiando de tiempo en tiempo. Hay escuelas en las cuales ponen a búhos como una forma de identificar que el búho es sabio. Entonces, ellos mismos podremos decir que no tienen conocimiento, aunque algunos sí. Porque algunas logias mazónicas que se encargan también de abrir colegios o de patrocinar escuelas y universidades quieren que se le dé culto a este demonio. Entonces, tener búhos, quechuzas en mi país, no es algo agradable a la presencia de Dios. Yo soy de la partidaria de que menos prendas usted utilice mucho mejor. Porque uno en lo personal no sabe lo que significan todo esto. Si hasta los mismos crucifijos hay personas que los maldicen para incrustar en ellos demonios y que influencian para amar a las personas. Y los rosarios, imagínese usted esta clase de símbolos. Cuenta todo esto. Miren, mis hermanos, estos elementos que nosotros llevamos a nuestras casas en brazaletes, en collares, en aretes. Ya yo he visto sacerdotes exorcistas que cuando oran por personas, les muestran, el Espíritu Santo les muestra que ellos tienen estos artificios en su casa y los tienen que botar. Que no deben tener búhos en sus casas, que no pueden tener tines de dioses paganos, porque a Dios no le agrada la imagen en sí. Si desde antes que viniera Jesucristo en la tierra, desde los tiempos de Moisés, hemos estado batallando para que las personas dejen de adorar dioses paganos a través de esas estatuas, como beceros de oro, como este mismo búho, como otras imágenes de animales que utilizan para adorarlas. De esta manera de quitarle la gloria a Dios, vamos a aclarar lo siguiente. Si yo tengo una imagen en mi casa del corazón de Jesús y me identifico como cristiana, porque yo adoro a Jesucristo y tengo una imagen que simboliza a Jesucristo que ya pasó por la tierra, que ya se vio quién era y que a varias personas se les ha parecido de la misma forma para saber qué es un hombre con esas facciones fisionómicas. Su perfil, lo mismo con la Virgen María. Si yo tengo en mi casa una imagen de la Virgen María que representa la dulzura de la Virgen María, la pureza de la Virgen María, la protección de la Virgen María, yo estoy consciente de que el Dios que le sirvo es el Dios que permite que en esas imágenes yo me acuerde de él. Todo esto funciona así. Pero si yo en mi casa tengo búhos por todas partes, no estoy consciente que algunas de esas imágenes, aunque me guste el alimán o algunos de estas joyas están consagradas a este demonio y cuando usted está en su casa con esta clase de cosas que muchas veces están contaminadas, las bendiciones no les llegan. Por eso es importante tomar en cuenta no utilizar búhos ni en collares ni en aretes, que hay países que le dicen pantallas, las joyas que se utilizan en las orejas, ni en pulseras. Si usted tiene en su casa alguna ropa que simbolice algún animal, tiene que darse cuenta que eso tampoco es algo prudente. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.